¡Hola Lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. Tras el éxito de los dos primeros proyectos entre Codaltec y Saab, las empresas firmaron un nuevo acuerdo de colaboración para dos proyectos adicionales que iniciarán en octubre de 2022 y se extenderá por un año. Este continuo trabajo conjunto en herramientas de realidad virtual servirá para el desarrollo de software de simulación de vuelo del Gripen EF y también en el marco de un potencial proyecto Gripen para Colombia. Uno de los nuevos proyectos consistirá en optimizar el proceso de importación de datos CAD a Unreal Engine para que sea más fluido. El objetivo es desarrollar un mecanismo para reducir el tamaño de los archivos CAD para facilitar la renderización de prototipos sin afectar la calidad de las visuales. El otro proyecto, proyecto número 4, consistirá en desarrollar un generador de imágenes para simulación de vuelos utilizando Unreal Engine, que se usa comúnmente para la creación de videojuegos. El objetivo es crear un entorno virtual más realista para usar un simulador de vuelo, pues cuanto más inmersivo y realista sea el mundo virtual, mejor será la experiencia del usuario. Estos nuevos proyectos son una gran forma para continuar familiarizándonos con las empresas del GSED y demostrar de nuestra voluntad de trabajar de manera cercana con la industria local, dice Pierre Farkas, director ejecutivo de Saab Colombia. Tenemos el compromiso de entregarle a Colombia el 100% del valor del contrato en compensaciones offset para fortalecer la industria local, transferir conocimiento y generar empleo, y estos proyectos lo demuestran. Uno de los proyectos de colaboración iniciales, Proyecto 1, entre Codaltec y Saab, se llevó a cabo durante el 2022 con resultados exitosos. Las empresas trabajaron de manera conjunta para entregar una mejor solución para el entrenamiento de Night Vision Googles, una realidad virtual. Codaltec logró que los visuales de la simulación del filtro NVG replique con bastante exactitud el efecto visual al que se enfrentaría un piloto al usar gafas de visión nocturna al volar una aeronave, afirma Pierre. Tuve la oportunidad de probar el desarrollo y celebro la excelente calidad de los visuales de edificaciones y vegetación, una percepción bastante real. El otro proyecto ya finalizado, Proyecto 2, tenía como objetivo desarrollar un prototipo para que varios usuarios puedan trabajar juntos en realidad virtual, discutir diseños y realizar revisiones, utilizando el motor de juego Unreal Engine y un lenguaje de programación visual de alto nivel. El potencial de estos proyectos es inmenso. En un futuro, ingenieros colombianos y suecos podrían trabajar de manera colaborativa como si estuvieran en la misma oficina, pero realmente estarían a 10.000 kilómetros de distancia, lo que reduciría costos y tendría un impacto positivo en el medio ambiente al evitar viajes, añade Pierre. Estamos impresionados de la gran capacidad de Codaltec y de todas las empresas del GSED, y vemos de manera muy positiva el futuro. Y bueno lanzas, hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.